Yo ya estoy aquí porque me voy a cortar el pelo, ya saben que está bien largo. ¿Te puedo grabar? Sí. Aquí está. No me pegué. Ah. Aquí está la que me va a dejar bien bonita, según yo. Según yo estoy bonita. Más bonita. Se llama Brenda. Sí, a la orden. Está aclarando. Luego les enseño el qué pasó. A ver cómo quedó. Se quede bien, eh. Por ahí está Brenda, mira, mira, mira. La culpable de que me vea bien. Yo no estoy peinada. Ay, pero está bien bonita. No, sí estás peinada. No. Y ya quedó. Por aquí está mi pelo. Por aquí está mi pelo. Me encantó mi corte de pelo y aparte me lo peinó, me le dio volumen. Ahí está, miren. ¿Ves lo es bonita? Ahí está. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este video. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Amén. Amén.